Sigue, sigue al cielo Ángel, estamos en el cielo Ángelito pecador Allá Voy allá Ya tengo hambre Vamos a buscar una tienda por acá Vamos a robar algo para ir Una gallina La comemos viva Un minuto No, no, no No, no, no No, no Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ya me dio miedo Acaba Que sí